Como adelantamos en exclusiva a comienzos de esta semana, la familia de Jenny Rivera va a realizar en julio un concierto en Long Beach, la ciudad natal de la diva de la banda en la que van a participar pues grandes estrellas, ¿no? Magaly Ortiz se encuentra precisamente en la casa de Juan Rivera en Riverside, California, junto a su hermana Rosy, también a Chiquis y Jackie, hijas de la cantante. Adelante, Magaly, cuéntanos. Así es, ¿qué tal amigos de Primer Impacto? Aquí me encuentro, como lo pueden ver, con la familia Rivera que el día de hoy tiene tremendo anuncio. Jenny vive 2015. Sí, estamos sumamente felices de decir que se hace en la ciudad que la vio nacer con los mejores artistas para celebrar y honrar a esta gran mujer. Y bueno, entre los artistas invitados tenemos una de lujo que está aquí presente, Chiquis Rivera, que bueno, será tu primera presentación ante el público, ¿estás nerviosa? Sí, no te puedo echar mentiras, sí estoy muy nerviosa, pero contenta, ya me voy a empezar a preparar, ya regresé de unas vacaciones y ya ando como al 100. ¡Guau! ¿Quién más, quién más? Yo ya me sé algunos nombres porque ya me los revelaron, pero no sé si ya los puedo decir. Pues la primera que vamos a anunciar, porque vamos a anunciar una por semana, es a Becky G. ¿Por qué Becky G? Porque es fanática de mi hermana, sus papás, mis sobrinos, Jenica, es fanática de Becky G. Y para eso representa para nosotros como el futuro de la música, el pop en inglés, entonces estamos contentos de tenerla a ella. Hay muchos más, ya son ocho confirmados, entonces contentos de que se va a realizar el evento el 2 de julio en Marina Green Park de Long Beach, California. Y poco a poco van a ir revelando los nombres. Sí, mi tío tiene planeado cada semana, ¿verdad? Sí, como en social media, Instagram, para que la gente se quede interested, interesado en el evento. Tú también vas a cantar, me imagino. Sí. No sé todavía, pero ¿qué voy a cantar? Otra cosa va a ser un evento completamente familiar, vamos a tener área para niños con juegos para ellos para que estén todo el día. El escenario va a estar abierto tres horas para que cualquier persona que le quiera cantar a mi hermana se suba al escenario a cantarle. Los imitadores son bienvenidos para que le canten a Jenny, entonces es un evento familiar, los esperamos. Los boletos ya están a la venta, así que si gustan comprarlos, asistir a este evento que se llevará a cabo el 2 de julio, pues adelante. Muchísimas gracias por la entrevista, yo soy Magali Ortiz desde Riverside, California, regresamos con ustedes al estudio. ¡Gracias!